Para encender tu auto en las mañanas tienes que echarle gasolina al carburador Espera, no, no lo hagas, te muestro una mejor forma de hacerlo Vas a pasar el switch hasta on, solo que prendas las luces del tablero, no enciendas el motor todavía Vas a presionar tres veces el pedal, tu carburador debería tener una reserva siempre Mira, esto es lo que pasa cuando aceleras a fondo el auto apagado Y pasas el switch por fin, después de acelerar tres veces Y lo aceleras levemente por 30 o 40 segundos Te voy a dejar en el primer comentario un video explicándote a fondo por qué pasa esto en carburados